Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares Iván Duque visita el Espacio Territorial de Condores en La Guajira. Actos de reconocimiento y perdón en Anorí y San Paudo. Artistas farianos exponen sus obras en Bogotá. El presidente Iván Duque arribó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Condores en Fonseca, Guajira, donde se reunió con exguerrilleros de la FARC y reafirmó el compromiso de su gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz. El mandatario estuvo acompañado por el delegado de la Unión Europea para el Proceso de Paz, Imon Gilmour, el jefe de la Misión de Naciones Unidas, Jan Arnault, y la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard, entre otros. Por parte de la comunidad en proceso de reincorporación, estuvieron presentes Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, quienes le plantearon a Iván Duque algunas inquietudes sobre la implementación del acuerdo, como los ataques contra la Jurisdicción Especial de Paz y el asesinato de excombatientes en proceso de reincorporación. El 12 y 13 de octubre se realizaron en el municipio de Anorí, Antioquia y San Pablo, sur de Bolívar, sendos actos de reconocimiento de responsabilidades y perdón. Los eventos reunieron a víctimas, exguerrilleros en proceso de reincorporación, exparamilitares, funcionarios del Estado, organizaciones sociales y organismos internacionales. La Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio, Azorbim, estuvo al frente de la Organización del Acto de Perdón y Reconocimiento Temprano de Responsabilidades en San Pablo. Esta iniciativa hace parte del proceso de reconciliación que se viene tejiendo en los territorios fruto del Acuerdo de Paz de La Habana. En el acto estuvieron los parlamentarios del partido FARC, Sandra Ramírez y Jairo Cala, junto a miembros del CNR componente FARC, asumiendo el compromiso con las víctimas, compartiendo con ellas y recogiendo sus inquietudes y propuestas. Quiero decirle a todos, agradecerle al personal que nos ha ayudado, que nos han encaminado a este acto de reconciliación, que sentimos mucho dolor y que jamás olvidamos y que los muertos que pusimos fueron nuestros, son nuestros, no son olvidados. Porque el que olvida, creo yo que entierra y nosotros nos enterramos a ellos, pero para nosotros, para mí, mi hermano no está vivo, mi hermano no está muerto. Por su parte, el Consejo Departamental de Reincorporación de Antioquia organizó en Anorí el acto de reconciliación del ETSR La Plancha. Allí acudieron varios dirigentes nacionales de FARC, donde compartieron un momento privado con las víctimas para luego participar en una masiva marcha por la paz que recorrió las calles del municipio. Estos actos ratifican el compromiso de las FARC con el Acuerdo de Paz, la Reconciliación y la Verdad. La Cooperativa Comunarte, que aglutina a varios artistas en proceso de reincorporación, organizó una exposición de sus trabajos en el Centro de Memoria de Bogotá. Hombres y mujeres comprometidos con la paz hacen del arte una expresión viva en la que expresan su mirada creativa como ejercicio de reconciliación. La exposición estará abierta durante el mes de octubre y en ella se pueden encontrar diversas obras realizadas por excombatientes. Así va la reincorporación, un informativo de Prensadudad.